Hola, soy Luis Cuevas con Remax Trust Country y estos son los requisitos que les van a pedir el banco a ustedes cuando quieran sacar un préstamo para comprar una casa usando su ITEM. Bueno, pues primeramente lo que van a necesitar es un tipo de identificación. Ahora, mucha gente no tiene una licencia o un ID del estado, así que les van a pedir sea la matrícula o un pasaporte. Déjenles digo que el pasaporte es mucho más preferible y obviamente que no esté vencido. La segunda cosa es que van a querer ver que ustedes tengan un historial de rentar una propiedad. Ahora, si rentan tal vez una casa, un apartamento, una trailer, lo que sea, quieren ver que tengan dos años que han pagado su renta a tiempo. Entonces, la tercera cosa es van a querer establecer una forma de crédito. Ahora, una persona con seguro social les reportan a su seguro social en su reporte de crédito y ahí pueden ver que uno tiene buen crédito. Con una persona de ITEM no es igual. Entonces, lo que los bancos piden es simplemente dos formas, dos cuentas, donde usted ha pagado mensualmente bien por los últimos 12 meses. Déjenles un ejemplo. Por ejemplo, si usted tiene un auto que paga mensualmente, un celular, el bill de la luz, el bill del agua, bill del gas, como le digo, el celular, etc. Mientras que esté a nombre de usted y usted lo haga pagado por los últimos dos meses a tiempo, ellos quieren ver dos diferentes cuentas de esas para darles el crédito. Ok, la cuarta cosa que ellos van a querer ver es su carta cuando le dieron su ITEM. Así que cuando le dieron a usted su ITEM, le mandaron una carta por correo y ahí diciéndole el número y que le corresponde a usted, ellos van a querer ver esa carta. Ok, la quinta cosa sería que ellos quieren ver dos años de empleo. Entonces, lo que ellos quieren ver es de que los últimos dos años usted ha tenido un trabajo donde sus ingresos son seguros y regularmente. Eso les da confianza al banco para darles un préstamo. Ahora, si ustedes trabajan por su propia cuenta, ellos también cuentan eso. Acuérdese que ellos quieren ver al fin del día que usted tiene la habilidad de repagar ese préstamo si ellos le dan ese préstamo. La siguiente cosa que ellos van a pedir son dos estados de cuenta bancarios. Así que ellos quieren ver que ustedes tengan esos ingresos llegando a su cuenta. Igualmente quieren ver que usted tiene dinero para darle down payment o para comprar esta casa. La siguiente cosa también es, ellos van a querer ver un talón de su cheque por un mes. Así que si usted les pagan una vez a la semana, dos veces al mes o como le paguen, ellos quieren ver un mes de sus ingresos. Eso lo van a usar ellos para obviamente determinar sus ingresos y obviamente comprobar que realmente eso es lo que usted gana. La última cosa que ellos les van a pedir son dos años de sus impuestos. Así que cuando usted vaya a hacer sus impuestos, le dan una copia de todo y eso es lo que le van a pedir para que le den el préstamo. Como pueden ver, los requisitos para sacar un préstamo para una casa usando su IT no es nada complicado. Muchas de las cosas son cosas que uno ya tiene a la mano. Si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, con toda confianza me puede llamar y le ayudo como pueda. Pero muchas gracias por ver este video. Now, hopefully you enjoyed this video and if you want to see more, don't forget to subscribe to my YouTube channel which is Make North Texas Home or you can check out more videos on my website which is makenorthtexashome.com Thank you so much.